ah hola qué tal amigos de youtube bueno pues aquí les traigo este nuevo vídeo de nuestro juego destiny ahorita estoy jugando con kevin el rey vamos me va a ayudar a pasar luna ella tiene avanzado algo me va a enseñar ciertas cosillas ya lo saben bueno pues aquí vamos a jugar la tumba del mundo bueno lo tengo en español ya les subí un vídeo tutorial de cómo cambiar el idioma del juego bueno pues vamos a darle aquí estamos jugando en modo hard ya sabe que como es de introducción de todos los juegos estamos jugando en live stream estamos pasando para ver qué tal el juego después les enseñaré truquitos consejos pues vamos a pasarlo directamente en modo difícil todas las misiones que tengamos en modo difícil no lo más difícil que se pueda si ya va a haber ciertas ciertas ciertos países ciertos planetas que no nos van a dejar utilizar lo más difícil que se pueda pero lo vamos a intentar ya y van a jugar con nosotros y luego e invitar compañeros lo más que podamos también no van a grabar conmigo ellos me van a enseñar van a poder abrir vamos a interactuar aquí en mi canal si tú quieres grabar conmigo deja tú deja tu aire y mandame un mensaje lo que tú quieras aquí en youtube o en el facebook y que yo te agrego y yo juego a partir de las 8 de la noche como tú quieras y veamos bueno pues vamos a jugar aquí con kevin qué tal qué y cómo te va todo bien y hola y todo bien aquí dándole vamos a dar unas palizas todos estos en la luna y qué armas qué armas qué armas estás usando loco como les expliqué la colmena planea invadir la tierra que hay que detenerla el subsuelo de la luna hay una biblioteca llamada la tumba del mundo mi defensa donde la colmena guarda sus conocimientos sobre la tierra debemos bajar allí y robar todo lo que podamos no hay nada mis armas de ataque son muy débiles como para jugar ahorita en multiplayer vamos a tratar de aumentar todo todo eso ya he tratado de jugar y he quedado recontra en negativo un ánimo que te caíste ¿dónde estás? no, estoy revisando si no hay un cofre bueno, no, no lo imagino, no hay nada la colmena está bien afianzada en la luna está todo lleno de cámaras y catacumbas yo soy un personaje agero, por favor ¿vale? no soy un hechicero no, yo voy a salir titán, yo el hechicero lo dejo como broche de oro ¿como qué? ah lo cierras como broche de oro claro, pero adquirirle todo también con un trabajo ¿por qué? si el dragon había un personaje también pero no con nosotros, pero eso fue esto es un auténtico alegróteris ah no, pero no es que no es de los paris ya mismo viene un compañero del trabajo lo malo es que ahí me va a tener que cambiar de... vamos a conseguir el dragon pero no es que siempre lo voy a ocupar voy a tener que ir adelante ahí vamos a ir de la vida bueno, tenemos un juego vamos a dejar que ir, vamos a dejar que ir aquí vamos a dejar que ir vamos a dejar que ir tenemos un poco de espacias aquí vamos a dejar que ir Eh, non tiempo, ya no meют... ...a un momento, ya no me acuerro hacerse venir a la derecha. No está el wizard. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La colmena ha visto miles de mundos devorados por la oscuridad. Y lleva siglos sembrando la tierra. Esperando a que sus dioses regresen. Avisaré a la ciudad. Larguémonos de aquí. ¿Qué te dieron? A mí me dieron una insignia. Pobre carga saltante, me dieron un pictograma ahí. ¿Qué te hiciste tantas bajas, picha? A ver si me dedico a hacer bajas. Aquí lo que pasa es que tienes que ganarte la sidonia. La sidonia te la ganas en la luna y te ganas la sidonia. O en la tierra. Ah, no, en la tierra te puedes ganar la sidonia. ¿En dónde? Porque como hay en la tierra. Pero yo ya pasé casi todas las de la tierra. O como ya los copes ya los tienes todos. Sí. Porque tú dices que en la tierra hay uno en las cuevas como en una cascada, uno que está al fondo, que tienes que ir por el agua. Otro hay una cueva pequeñita. Bueno, pues aquí hemos terminado la tumba del mundo. Vamos a grabar el próximo video. Nos topamos. Hasta la próxima. Chau. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video.